El flotador de rana, yo lo gano ¡A la guapatos! ¡Ey! ¡Clamadista! ¡Pum! ¡Uy! ¡Me atropellaste! ¡Amiguitos! ¡Bienvenidos a SvanRaptor! Hoy estamos en un nuevo episodio de Repartidos Locos Y hoy vamos a probar ya el de este de rana Y también denle like y suscríbanse Muy bien Esteban, vamos a poder aprobar el flotador de rana Que debe de aparecer aquí según decía ¿Y qué crees? ¿Que no está? O tal vez esté del lado del mar Ah pues sí, para que nos demos unos clavados ¡Sí! ¡Mira! ¡Acá está! ¡Ah sí! Yo lo gano, yo lo gano Yo lo gano Igualmente yo también puedo ganar ¡Woohoo! ¡Al agua, guapatos! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Y podemos avanzar para donde queramos! ¡Eh! ¡Wow! ¡Uy! ¡Te puedes echar clavado! ¡Te puedes echar clavado y saltar por si te quieres salir! ¡Oye, oye! ¡Está genial esto! ¡Ah! ¡Pero cómo te sabes! ¿Brincas? ¡Ah! ¿Ya ves? ¡Ya! ¡Eh! ¡Vea! ¡Fea! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vea! ¡Ahora sí soy el que lo ha visto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí soy el que lo ha visto! ¡Ah! ¡Sí soy el que lo ha visto! ¡Adiós! ¿Dónde estás? A ver si me encuentras ¡Ya te vi! ¡Estás abajo del mar! ¡Ay no! ¡Estás abajo del agua! ¡Me voy a atropellar! ¡Suelta! ¡Oye! ¿Y esto te hace saltar más? ¿En el agua te hace saltar más? ¿Por qué es de rana? ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Es que siento que voy más rápido cuando salto! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡El clavo de esto va! ¡Ay! ¡No! ¡Te pasaste! ¡El clavo de esto! A ver yo, voy a intentarlo yo ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Y yo sí caigo en el agua! ¡Ay! ¡Lo reboté! ¡Sí! ¡Yo me eché clavado! Ok, yo también, pero lo reboté ¡Wow! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en cabeza? Mira qué estoy haciendo ¡Oh caray! ¡Está doble! ¡Me las patas! ¡Está en los raptos! Así que le estoy dando para saltar y mira, si estás boca abajo y esto ¡Mira cómo avanzo! ¡Sí! ¡Es lo que te estoy haciendo! ¡Pero tú de cabeza! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Es como! ¡Es como! ¡Tiene que ver! ¡Ah! ¡No me llevo hasta el otro lado del puente! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Te puedes! ¡No tienes que avanzar! ¡Mira! ¡¿Yo qué estás avanzando? ¡Mira! ¡Wow! ¡Ya veo! ¡Ay! ¡Para de elegir si tienes! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Casi me subo el puente! ¡Me subo el puente! ¡Me subo el puente! ¡Me subo el puente! ¡Eres Spider-Man! ¡Estás de cabeza! ¡Pues de camino a mi playera! ¡Está ansia! ¡Wow! ¿Cómo lograste eso, Esteban? ¡Es que mira mi playera! ¡Es el hombro araña! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Lo cancelé! ¡Lo siento! ¡Otra vez! ¡Ven! 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 ¡Otra vez! ¡Me equivoqué! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está le volando! ¡Uh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Entrégalo! ¡Mala! ¡Mala! ¡Quedás atorado! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Por qué me voy a andar hacia atrás! Parece que te atoraste con el globo ¡Ay! ¡No! O sea, pero ahora que pienso Si nos dan este! ¡Ay! Sé que lo puedo enterar de esto Mira Oye, pero señal ¡Mete! ¡Mira dónde estoy! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vas! ¡Bien! ¡Escálala! ¡Vamos! 8, 9 10, 11 12, oro Buena, buena Esteban Por aquí había otra Por aquí había otra, otra para entregar A ver, ¿dónde está? Ah, mira acá, del otro lado de la calle ¿No sabes que nos daban Un skin de rana? Ok, lo subes aquí A la parrilla Y mueves un camión Para que yo pueda pasar No lo subiste muy bien que digamos Pero bueno, vamos a ver si se puede así Y si se puede así Muevelo, muevelo para que yo pueda pasar, manejalo Aquí te estás viendo Eso, 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 quítalo de ahí, quítalo de ahí Que yo pueda pasar, quítalo, quítalo Eso, muy bien Y ahora El camionero, te está dando apoyo el camionero No No, fantasmas El mal, el maleante Vamos, 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 se puede Vamos, vamos, se puede No, no, no Al menos de plato Vamos, vamos, vamos Eso, eso Eso No plata Bueno Ya vimos cómo se hace ¿Pues me ha puesto de limón? ¿Tenemos? No me fijé No, ya vimos cómo se hace Ya lo vamos a poder hacer mejor ¿Vale? Tenemos un nuevo pelo Vale, vale, vale Vamos Esteban ¿Listo? Sí Ok Este es difícil Un poco Tres, dos, uno What? Oye, oye Ya no está tan difícil Porque ya no apareció ahí No Ok Vamos, vamos, vamos Vente, vamos, vamos Brinca, brinca, brinca No puedo brincar porque estoy allá Porque estoy arriba Vamos Vamos Pero es que no No, estoy arriba Estoy arriba Ay No, no, no Dale, dale, dale No me lo creo No me lo creo No me lo creo Simplemente atrás De esta misma manzana Vamos Esteban De una manzana De la manzana Así se la llama a un cuadro Donde hay muchos edificios juntos Se la llama una manzana Ok Vale, ¿Listo? Sí Estamos con buena racha Estos fantasmas No nos pueden hacer nada Tenemos casco Intenten lo que quieran No nos van a hacer nada Oye, nos están haciendo la peonza Vale, tres, dos, uno Uy, es esto Es difícil ¿Dónde está? ¿Dónde se entrega? Oye, oye Está acá arriba Ah, está acá arriba ¿Estás volando? ¿Qué? Sí lo entregas, ¿eh? Sí lo entregas, ¿eh? ¡Ah! ¡Fue el plato! Opea ¿Nos dieron esto Y esto nos puede servir? No No, creo Vete, vete Otra vez es porque Si no tenías casco Y te estabas conendo Vale, tres, dos, uno Vamos Vamos, vamos, vamos Espera, no ¿Apareció esta cosa? La aparecía Pero sin soltar el Y sí te manda Sí te manda ¿Cómo? Es que soltaste el paquete, Esteban Veo que se quedó una parrilla ¿Dónde? Oh, ya la vi Se fugueó Hice Hice La parrilla challenge Vale, ¿listo? Sí Tres, dos, uno Vamos Parrillanga ¡Wow! ¡Peque! Vete al elevador Al elevador Vente No puedo No me puedo subir Lo siento Ok, bueno Así, así más bien Vale, vale, vale Lo logras Lo logras ¡Ah! 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 ¿Te aparece? ¡Ah! No, no puedo Bueno, ahora pídelo tú Ya lo quiero intentar entregar ¿Vale? ¿Vale? Hice como que Le caí Lea ¡Qué, se me fue! Pídelo otra vez No he estado cerca Pero que lo agarra Después, bueno ¿Ya? ¿Sí? ¡Ah! Ok ¡Un parrillanga! ¡Oh! Casi, casi ¡Como Kami! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ah! Entra, entra al elevador No vas a poder ¿Cuánto tiempo era? No me acuerdo No No, era como 14 segundos ¿Verdad? Sí, pero ya pasó Sí, porque pasó Yo no sé, creo ¡88 de plata! Oye, tengo ¡Ah! Vale, vale Ahora tú inténtalo Una y una Es que me estaba Aguadriendo loco ¿Listo? 3, 2, 1 Tal vez con una mano Se llama ¡Fácil! ¡Vamos! 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 ¡Casi llegaste! ¡Uh! ¡Sí llegaste! ¡Oh! ¡3 de oro! Esteban Estamos sin parades ¡Tres de oro! Estamos sin parades ¡Tres de oro! ¡Y justo te resombrillas! ¿Por qué tantas sombrillas? Porque cada vez que Haces esto ¡Ah! Cada vez que Entrábamos un paquete Nos daban una sombrilla Sí, por si no tenías El casco Te podías noquear O algo Ya entiendo Buena esa Buena esa Esteban Buena esa A ver Vamos a ver El vehículo ¡Uy! ¡Me atropellaste! Oye ¿Dónde? ¿Veo cómo está la rana? No hago nada Porque soy un pensivo ¡Clamadista! ¡Pum! ¿Por qué me jaló la corriente? Al agua ¡Pum! ¡Oh! ¡Esto sí fue un clavado! ¡Uh! ¿Esto sí fue un clavado? Mira ¡Oh! ¡Pum! ¡Wow! Estoy relajado ¡Eh! ¡Es fea! Mira Mira lo que viene Mira ahí Mira lo que viene Mira ¿Cuál habías visto? Mira Un plátano en el agua Nunca, ¿eh? Voy a ver si esto se... ¿Qué pasa si tiro esto al agua? ¿Me hundo? ¿Y pierdo o no? Ok, ok, ok Mira ¡What! ¿Qué? ¡Bug! ¡Te manda más alto que cuando yo te explote! ¡Oh! ¡Y perdí! ¿Por qué? Me noqueó con todo y casco ¿Qué? A ver ¿Qué? ¡Qué loco! ¡3, 2, 1! ¡Despegue! ¡Uh! ¡Ah! ¡Otra más falsedas! ¡Mírame a mí! ¿Dónde voy? ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Ah! ¡Es que de tanta presión se te explota esto! ¡Se te explota el flotador! Bueno, amigos Como recordarán Estaremos subiendo videos De saludos a los... Los viernes A nuestros suscriptores Y hoy les vamos a mandar los saludos a... Ángel Iñaki Y a su tío Pacho de México También le mandamos saludos a... Naya Tupe Edwin Carrillo Isabela Rivera La Linsan Calle Paul Smith C.R.E.L.A. Muy bien, amigos Pues estos son suscriptores que nos pidieron saludos Y les dieron muchos likes a nuestros videos Gracias por seguirnos y dejarnos su like Y los siguientes viernes estaremos subiendo más saludos Nos pueden decir si gustan saludos En nuestra cuenta de Instagram Esteban Raptor MX Bueno, amigos Espero que les ayuden mucho Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Ra! 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 Ra!